A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Eres tú de aquellas personas que crees que para cantar se requiere un tremendo talento, haber nacido con un gen especial, o para llegar a los agudos, realmente tienes que ser súper dotado vocalmente? Sobre este y otros mitos, contamos con la grata presencia de nuestra querida amiga Carolina Viles, ella es profesora de canto y directora del Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura. Carolina, bienvenida y muchas gracias por estar acá en El Mundo de la Voz. del programa Doctor en Casa. Muchas gracias Marco, a ti por la invitación. Oye, para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos cuál es tu labor profesional, cuál es tu formación y a qué te dedicas. Bueno, yo soy profesora de canto, soy cantante también y entrenadora vocal. Yo soy intérprete en canto popular, también soy pedagoga y ahora estoy actualmente terminando ya en realidad un máster en arte en Voice Pedagogy. ¿Dónde es eso? ¿En Chile? No, no, no. ¿Dónde? En UK, en el Reino Unido. Y también tú tienes estudios de pedagogía vocal en Estados Unidos, ¿no? También, tengo una certificación en Estados Unidos con la maestra Janet Lovetri. Ella es una profesora de canto que enseña una técnica súper sana y súper fácil, que es una de las cosas más importantes. Así es. Pero estamos acá para hablar acerca de los mitos. Yo me imagino que tú podrías hacer un listado de mil mitos que existen en el canto. Sí. Pero yo creo que uno de los mitos más importantes es el tema relacionado a la respiración. Que para cantar bien hay que respirar bien y que hay que respirar con el diafragma o apretar el estómago para poder llegar a los agudos. ¿Qué hay de cierto en la relación supuesta entre la respiración baja y cantar bien, Carolina? Bueno, yo creo que la respiración sin duda es un elemento muy importante en el canto. Sin embargo, se le ha dado un nivel de entrenamiento de partida muy aislado, donde se entrena la respiración independiente de la voz. O sea, con aire. Con aire. Yo he visto a profesores de canto enseñando como... Todo ese tipo de cosas. Y eso no sirve. En estricto rigor no sirve. Y yo siempre comento que yo noto cuando llegan los estudiantes con esos ejercicios practicados previamente porque llegan con un nivel de estrés, con un nivel de presión mucho mayor al que se requiere. Tú cuando hablas de presión, me imagino que te refieres a personas que cantan como empujando la voz, como empujando el agudo, ¿no? Empujando o cada nota. Oh, oh, oh. Por ejemplo, con un ataque más fuerte del que... O sea, poco fluida. Poco fluida y poco sana. Porque después, ¿qué pasa? Que ese golpe tan, tan, tan repetido y más fuerte de lo necesario va generando, bueno, tú lo sabes, va generando lesiones. Lesiones las cuales que hemos hablado de eso, que hay que cuidar las cuerdas vocales porque se pueden lesionar. Oye, Carolina, cuéntanos entonces, ¿por qué es un mito de que la respiración, pues ya dijiste, porque la respiración no se tiene que entrenar de forma aislada, pero eso de que, supongamos que entrenamos la respiración con sonido, pero igual apretamos ese famoso diafragma que la gente cree que se encuentra acá abajo, pero está mucho más arriba. ¿Qué pasa? O sea, para llegar a los agudos, ¿hay que apretar el abdomen o esta parte del cuerpo? ¿O eso es también un mito? Bueno, la ciencia más reciente ha avanzado, ¿cierto?, en poder determinar que el cuerpo es lo suficientemente inteligente para saber cuánta presión necesita. Entonces, bien, una de las cosas que se ha como reformulado en los últimos años es que la respiración se controla más bien del acto, de la acción de las cuerdas vocales y eso tiene una respuesta abajo. Y, por ejemplo, para las personas que nos están viendo en la casa, para que entiendan esto que se ve como súper sofisticado, por ejemplo, esto tiene que ver con la nota que estés cantando, supongamos que estás cantando una nota grave. Exacto. ¿La respiración sola se regula de una forma en relación a si estás cantando una nota aguda, por ejemplo? Exacto. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Por ejemplo, hay varias variables. Está la altura de la nota, está la intensidad de la nota, si canto más fuerte o más suave, si estoy haciendo un falsete o una voz de pecho, si estoy haciendo una nota larga versus una nota corta, una nota atacada versus una nota aireada, más o menos brillo. Todas esas cualidades del sonido, por supuesto, van a tener distintos niveles de presión. Entonces, es un poco ilógico pensar que uno de antemano sabe cuánta fuerza tiene que hacer, sino más bien es el cuerpo el que sabe cuánta presión necesita y eso es como el nuevo paradigma con respecto a la respiración. Súper claro. O sea, no trabajar la respiración de forma aislada, no empujar la respiración como ya lo habíamos visto en otro segmento anterior. Pero también hay otro tema que muchas personas creen, de hecho yo introduje este episodio del segmento El Mundo de la Voz del programa Doctora en Casa, que muchas personas creen que para poder cantar tú requieres nacer con un gran talento, que de verdad es casi una cuestión genética que se hereda, que si no tienes eso no puedes llegar a ser un gran cantante. ¿Es eso correcto o es un mito? Por favor, explícale a las personas que están viendo este programa qué hay de cierto en eso. Yo creo que es absolutamente un mito y la historia de la música puede corroborarlo. Ah, o sea, tenemos historia que sustenta que esto es un mito. Absolutamente. Cuéntanos sobre eso. Hay muchos artistas que uno ve en estos talent shows cuando eran pequeños y hoy día son grandes cantantes. Un nombre, por ejemplo. Rosalía, una gran cantante. O sea, Rosalía no la chuntaba ni una. La chuntaba más o menos. No, pero yo ser una gran cantante, una gran intérprete. Yo ser una gran intérprete. Canta muy bien en vivo, yo la he dicho. Tú naciste con talento, ¿no? Yo siento que no. Pero ahora es decir, eres una gran cantante y además una gran maestra de canto. Ya, oye, y cómo... Eso lo hace leer. Entonces, supongamos que las personas que nos están mirando quieren cantar, pero sienten que no tienen talento. Incluso algunos profesores de canto, directores de coro, le han dicho, no, tú no sirves mejor, dedícate a otra cosa. ¿Cómo se puede desarrollar el canto sin tener talento? Bueno, como un deporte, como cualquier instrumento también musical a través del ejercicio, a través de la práctica y ojalá a través de un buen guía. O sea, creo que es lo más importante. Alguien que vaya analizando qué es lo que falta, ¿cierto? Qué es lo que ya hay y en base a eso poder ir desarrollando en el fondo las habilidades de cada persona. Yo soy testigo de que todas las personas tenemos algún tipo de habilidad en la voz. O un timbre bonito que quizá hay que mejorar la afinación o muy afinado, pero muy apretada la voz. Entonces, es cosa de ir puliendo. Tú dijiste algo súper importante, dijiste ir desarrollando una habilidad. Y tú como profesora de canto, como vocal coach, ¿cómo desarrollas esa habilidad? Yo sé que esto no se puede resumir en 30 segundos, pero tienes que hacerlo en 30 segundos. Ok. A través de ejercicios. Ya. Ejercicios específicos que trabajen distintas cualidades, por ejemplo. Y, por ejemplo, estos ejercicios las personas no los pueden ver en YouTube porque en YouTube está lleno de videos. No es lo mismo los profesores de canto que ven los videos de YouTube donde también hay ejercicios. ¿Por qué no? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Para mí, cada estudiante es un universo distinto. Como te mencionaba, con potencialidades y con debilidades distintas. Entonces, el programa debe ser de estudio, digamos, de práctica, de enseñanza, debe ser muy, muy individual, muy dirigido. Y además supervisado. Muy supervisado para poder dar el feedback, ¿cierto? De que estás haciendo bien el ejercicio, lo estás haciendo mal, qué hay que corregir, ¿cierto? Cuántas veces hacerlo al día. Todo ese tipo de cosas, en realidad. Y para eso se requiere la supervisión de un oído y de un ojo entrenado como un buen maestro vocal de canto, perdón, que se ha desarrollado durante años. Entonces, no es lo mismo ir a un profesor de canto, como nuestra querida maestra Carolina Avilés, que ir a ver videos de las redes sociales que muchas veces son hechos de muy buena fe, con el ánimo de ayudar. Pero, ¿quién te asegura a ti que lo estás haciendo bien o que realmente es el ejercicio que realmente te va a hacer mejor para tu voz? Bien, entonces, para ir cerrando, tenemos que decir que la respiración no se tiene que trabajar deformilada porque, ¿cuáles son los dos problemas rápidamente que puede llevar eso? Exceso de presión, mucha fuerza, por lo tanto, una voz apretada. Y eso no te lleva a una salud vocal, súper importante. Y eso lleva a problemas de salud vocal. Acá que estamos hablando en el doctor en casa, que es un programa de medicina, por lo tanto, lo más importante acá es la salud de la voz. Y también otro mito en que para ser un gran cantante, un gran intérprete, no se requiere tener un talento genético con el cual naciste, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante, al igual que, si bien uno nace con habilidades, creo que lo más importante es la perseverancia, el estudio, la práctica y dale, dale. Perfecto. Y en dos palabras, ¿cómo invitaría a las personas para que estudien canto y se formen vocalmente de forma sana? Bueno, invitarlos a que, si tienen alguna iniciativa, tienen alguna gana de poder aprender a cantar, atrévanse porque todos podemos mejorar en cuanto al canto. Muchas gracias, Carolina, por tu presencia. Esperamos tenerte nuevamente acá en el programa El Mundo de la Voz de Doctor en Casa. Y muchas gracias a las personas que nos están mirando. ¿Sabías tú que la enfermedad de Parkinson no solamente se manifiesta con dificultades en la marcha o temblor en las extremidades, sino que también con alteraciones de la voz y del habla, sobre todo hipofonía, que es la debilidad del volumen de la voz? Te cuento que existe este dispositivo que se llama IMST150, que lo traen nuestros queridos amigos de Red Neurol. Obviamente tienes que consultar a tu fonaudiólogo para saber cómo se utilizan y así poder fortalecer la musculatura respiratoria para que tu voz sea más fuerte. En arroba en el Red Neurol y también en www.redneurol.cl y también en su showroom en Vitacura. ¿Crees que para ser un gran cantante se requiere haber nacido con el gen del talento vocal? Te cuento que no. Solamente tienes que tener ganas de cantar, de perfeccionarte y también de adquirir una técnica vocal sana. Y para ello te recomiendo al Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura dirigido por la profesora de canto Carolina Avilés, que se ha formado en Estados Unidos y en Inglaterra, para poder entregarte una técnica sana y poder cumplir tus sueños de cantar de forma libre y disfrutar del arte de la música y el canto. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.